¡Hola a todos y a todas! ¿Qué tal? Bienvenidos al canal del reciclaje. Hoy vamos a reciclar hojas de papel que ya han sido usadas por un lado, pero vamos a aprovechar el otro lado que tiene en blanco. Y lo que vamos a hacer hoy va a ser una cajita donde podamos poner los trozos de hoja que vamos a hacer para tenerlos listos para escribir alguna nota o ponerla junto al teléfono para escribir algún dato, etc. Entonces, además de las hojas, vamos a necesitar una regla, un lápiz, cinta adhesiva, esta es transparente, vamos a necesitar tijeras, un cúter y también vamos a necesitar una cajita o cartón. Yo en este caso voy a usar esta caja que es de un juguete porque este tipo de cartón es un poquito más grueso que la cartulina, pero no tan grueso como el cartón que viene en las cajas. Y también vamos a necesitar un papel para forrar la caja que vamos a hacer y puede ser, como en mi caso, papel contact o autodesivo o cualquier tipo de papel. Si van a usar otro tipo de papel que no es autodesivo, pues usaremos cola blanca para pegarlo. Bueno, para empezar tomamos las hojas y vamos a cortarlas. Yo he decidido que voy a hacer trozos, es decir, voy a dividir la hoja en cuatro partes. Entonces, para mí la forma más fácil de cortar es esta. La doblo por la mitad y a su vez por la mitad, marco el doblez, abro la hoja o el polio y con el cúter y la regla, pues igualo bien las hojas, lo corto por donde habíamos hecho la marca. Y ya tenemos las hojas cortadas. Y luego también volvemos a dividirlo en el otro doblez que teníamos. Vamos a cortar. Si ustedes quieren pueden volver a cortarlo, si quieren hacer trozos más pequeños, es decir, de la mitad de lo que tengo yo aquí. Yo voy a hacerlo de este tamaño y aquí ya tengo cortado bastante. Como pueden ver, todas estas hojas han sido recicladas, que ya han sido usadas por un lado, ¿vale? Y voy a aprovechar el otro que tienen limpio. Una vez que tenemos hecho eso, vamos a tomar la caja de cartón y vamos a medir lo que sería la base. Para eso voy a abrirle las esquinas. Y tenemos que medir cuánto vamos a ponerle de alto a la cajita. Yo en mi caso voy a poner de alto el total de ancho que tienen mis hojas, que son 5 cm. Entonces tenemos que medir. Vamos a poner una muestra aquí, para que a partir de esta muestra podamos hacer la caja. Vamos a marcar la muestra. Vamos a marcar la muestra. Y a partir de lo que hemos marcado, a partir de esto que hemos marcado, pues vamos a medir 5 cm. a cada lado, para hacer lo que serían los laterales. 5 cm. aquí. Bueno, aquí ya he terminado de cortar todo lo que es el contorno de la figura que habíamos hecho. Entonces vamos a retirar el sobrante y con la regla y las tijeras lo que vamos a hacer es ir marcando lo que serían las líneas que formarían la base. Lo vamos a marcar porque vamos a doblar. Una vez marcado es más fácil doblar. Yo lo voy a dejar en la parte que no tiene nada, que no tiene dibujo, hacia afuera para poder decorarlo y aquí pegaría mejor. y la parte que está con la decoración, pues por dentro. Entonces la marcación sería aquí. solo marcamos, para que podamos doblar mejor. y ahora y ahora y ahora y ahora y ahora una vez una vez marcado, pues ya podemos doblar y seguimos ayudándonos de la regla. una vez que tenemos ya hechos los dobles, que nos quedarían así, la caja, pero tenemos que hacer un pequeño corte en uno de los lados para que sea más fácil coger los papeles que vamos a poner dentro. Vamos a hacer un corte en forma de V en el centro de uno de los lados. Puede ser en el lado más corto o en el lado más largo, según como ustedes quieran ponerlo en su escritorio. vale yo lo voy a hacer en este lado. entonces más o menos tomo la mitad usted tiene quince, en mi caso sería siete y medio la mitad y a partir de la mitad voy a dejarle dos centímetros a cada lado y voy a marcar la mitad el corte no lo vamos a hacer directamente como V a ver no sé si se ve aquí aquí está la V hecha y lo vamos a hacer pero vamos a redondear las esquinas para que nos quede más más decorado más decorado bueno ahora cuando lo corte lo verán cojo la tijera y lo vamos a cortar lo ven esta es la pieza que he quitado entonces ya nos quedaría así ahora vamos a pegarlo lo hacemos con celo porque como al final de cuentas lo vamos a a tapar lo vamos a decorar voy a poner por dentro primero y a a a a Y quedará así ¿Vale? Vamos a reforzar La unión por fuera Como ven es una cajita muy sencilla de hacer Bueno, ahora solo nos queda Forrar la caja Como les digo Yo voy a usar papel contact Que es lo que tengo Forrado por fuera Y la por dentro la he dejado como estaba Porque además como pongamos los papeles Pues ya no hace falta Tampoco que Que no hace falta tampoco que le Forremos por completo Pero si ustedes quieren pueden forrarlo Ahora vamos a poner los papeles Que son los que van a quedar aquí dentro Bueno y así es como nos queda Nuestra cajita para poner Los papelitos que nos servirán Para poner nuestras notas Apuntar teléfonos Direcciones, etcétera Con la abertura que le hemos hecho aquí Pues es muchísimo más fácil Tomar los papeles Y aunque esté ya cuando estén aquí debajo Pues también sería fácil Coger los papeles Entonces lo que hacemos es Cuando tengamos más hojas Pues las cortamos Como hemos hecho un tamaño Estándar Es decir que cogemos un folio Normal Un A4 Pues lo cortamos en 4 partes Y nos queda ya nuestra cajita Bueno, espero que les haya gustado Esta manualidad de hoy Muy fácil, muy sencilla Y además como ustedes saben Reciclamos y reutilizamos Si ustedes no se quieren perder Ningún video de reciclaje Pues pueden suscribirse Aquí en la parte de arriba del video Pues está el botón de suscribirse Y también pueden suscribirse Al canal MeToo Que es al que pertenezco También Y ahí podrán encontrar Muchos videos de salud Belleza, cocina Manualidades Manualidades con reciclaje Y muchísimas cosas más Pues también les dejaré Debajo La dirección Donde pueden Suscribirse al canal MeToo Y encontrarán Muchísimas cosas más Bueno Espero que les haya gustado La manualidad de hoy Que la hagan Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!